Bueno, la verdad que de nuevo, porque ya lo hemos hecho en otra oportunidad, estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires entregando estos equipos modernísimos, ahí está, me decían, no lo pusieron todavía, faltan todos los equipos de sonido que son muchísimo más volumen en términos de tecnología, una tecnología que va a permitir la digitalización, la transmisión digital, la conexión con el satélite, con el ARSAT, y además que en este caso, la vez pasada lo hicimos sobre una sala que tenía tecnología antigua, analógica, las viejas, los tachos de películas que todos conocemos yo por lo menos por las películas, pero ahora estamos haciéndolo en una sala que además tiene el plus de que se está reinaugurando. Entonces eso me permite una pequeña reflexión, sobre todo porque Lucrecia habló de economía, que era un poco lo que me tocaba, así que yo me voy a permitir hablar de cine. Me parece que tal vez en estos 12 años donde yo pienso que pasaron tantas cosas, hoy son 12 años, 12 años es mucho, pero también pasaron cosas realmente muy dinámicas, muy aceleradas, y creo que un poco lo que nos viene ocurriendo a todos los argentinos, nos hizo olvidar como aquellos traumas de guerra, como las experiencias traumáticas un poco, que uno tiende a borrarlas porque tampoco puede convivir mucho con eso, nos hizo olvidar dónde estuvimos en el año 2001, 2002, 2003, hasta la llegada de Néstor. Digo esto porque la verdad es que hasta a mí mismo, que me paso tratando de explicar también que hoy en la política, en el 2015 estamos tomando decisiones y algunos de los caminos que tenemos, como esos libros de Haga su propia aventura, algunos de esos caminos, dice vuelva para atrás 12 años, vuelva para atrás 10 capítulos. Y me parece que a mí que me dedico a esto y a hablar un poco de esto, también me cuesta recordar, necesito hacer una conexión un poco íntima, aislada y con la propia historia de uno. Pero me parece que todo el mundo en aquel 2001, en aquel 2002, tuvo algún familiar, algún conocido, algún amigo, yo era profesor universitario en aquel entonces, que decía yo me voy del país, tengo mi diploma, pero me voy del país porque acá no hay ninguna oportunidad, tiene también algún conocido comerciante, empresario, que tuvo que cerrar su empresa con todo el dolor, algunas empresas familiares muy antiguas, conoce algún trabajador que engrosó esas filas del 25%, muchas veces ese número es un poco engañoso porque el 25% de desempleo que llegamos a tener en el año 2001, la peor tasa de desempleo de toda la historia argentina, en realidad vino precedida de algo bastante peor y más crónico, que fue ese 15% de desempleo que empezamos a tener en el 1995, con el efecto tequila. ¿Se acuerdan? Y también traigo el recuerdo este porque como una película, que uno ya vio pero que vuelve a ver, ahora en el mundo están pasando cosas parecidas, también en la región hay una crisis mucho más cerca que lo que fuese tequila en México, acá al lado en Brasil está habiendo dificultades donde están recibiendo los resultados de esa crisis y sin embargo en Argentina tenemos determinadas políticas, determinadas decisiones que se han tomado, determinadas posturas que tomamos en los foros internacionales con el sector financiero, con el sector productivo, determinadas decisiones económicas que tienen como resultado que en la región y en el mundo, en Grecia, en España, porque me acuerdo yo tenía un amigo que se fue a España y me dijo, eso es la meca, está lleno de guita, le va bárbaro, ya cambió para siempre, España era un país atrasado en Europa y ahora le va genial y yo no puedo ni regodearme ni hacer comparaciones incómodas, lo único que quiero decir es que hoy en España la tasa de desempleo es más o menos la nuestra en el año 2001 y eso también era impensado y ahora estoy hablando de hace pocos años. Pero cuando uno recuerda ese 2001, 2002, 2003, que fueron épocas asiagas, que nacía arte porque no había nada, yo leía la estadística también ciega hasta que uno se toma el trabajo de recordar dónde estaba yo en ese momento y qué pensaba y qué me decían y qué vivía. Y me parece que todos los 90 fueron una época muy desesperanzadora y terminó de la peor manera en ese 2001, pero yo veía que había 48 producciones de cine nacional en ese momento, es decir, la cantidad, los miles y miles de actores, los directores, escenógrafos, los que hacen vestuario, los que hacen luz, los que hacen iluminación, los que hacen sonido, los que tocan la guitarra, los que hacen arte, todos los que estos 48 implicó estar realmente en bolas, quedarse sin nada y sin un futuro que le marcara ningún camino de salida. Y sin embargo, por eso también quería, siguiendo un poco la línea esta de que no fue un sueño, porque esto no fue magia también, y lo que vos decías, el cine como fábrica de sueños y el sueño este del que hablaba Néstor Kirchner en el 2003, vengo a proponerles un sueño, decía, y era un sueño, porque la verdad volver a pensar en un país que con todas las dificultades que puede tener, recién hablábamos acá con el empresario que ha puesto de la suya para reconquistar, reabrir las puertas de este cine. Pero de nuevo, en ese 2003 donde eso era un sueño y alguno decía un imposible, porque lo que nos venía a proponer Néstor Kirchner era, bueno, tener de nuevo un Estado soberano, un Estado independiente, un Estado que se ocupara de la gente del país, de los problemas del interior, un Estado que no estuviera, y a mí siempre me gusta también mencionarlo en el terreno de la economía, porque también parece una película de terror lo que pasaba en Argentina. Yo me acuerdo que asumía un gobierno, venía con un ministro, y el ministro se iba a Washington, y volvía a Washington con un papelito de instrucciones de qué medidas tenía que tomar. Y esas medidas no eran, bueno, pague tanto interés, hagan tal cosa, las medidas eran privatizar las empresas públicas. Quiero recordar que ni siquiera guardamos esa sensación de que esas medidas desastrosas, espantosas, se tomaron porque los argentinos las decidimos, o porque los argentinos entendimos, o porque a algún argentino se le ocurrió, las medidas que se tomaban estaban diseñadas de manera estándar, de manera convencional, para todos los países del mundo que se sometieran al credo neoliberal. Y que Argentina terminó en ese lugar, porque eso viene de antes también, y una película todavía más desastrosa, y más espantosa, y más trágica, porque esas políticas tienen que ver obviamente con la dictadura militar, y con lo que conocemos como el drama tremendo de los 30.000 compañeros desaparecidos, pero también con las políticas económicas que fueron la causa de eso que pasó. Y se empezó a implementar, duró décadas, y teníamos gobiernos que se votaban cuando se terminó la dictadura, pero sin embargo la política económica del gobierno se decidía en otro lado. Digo, la idea de privatizar YPF ni siquiera es que la tomó un argentino, vino de afuera, nos pedían privatizar YPF, privatizar aerolíneas, privatizar lo que hoy es AISA, Obras Sanitarias de la Nación, entonces privatizar Entel, lo que eran los teléfonos, privatizar Somisa, lo que era nuestra industria de acero. Todo eso venía porque la privatización era una política de sumisión y sometimiento a los acreedores extranjeros, que nos decían privaticen, porque también uno dice, eso privatizar para qué, para generar un negocio privado de un lado, privado y extranjero en muchos casos, pero además con el resultado de las privatizaciones, no es que se dieron planes sociales, que se incluyó algún argentino, toda esa plata, toda esa guita que era capital y eran bienes y activos hechos durante generaciones de argentinos, se fue afuera para pagar la deuda externa, eso era el producido de las privatizaciones, era para pagar la deuda externa. Después decían ajusten y ese ajuste era para gastar menos plata acá y también pagar la deuda externa. Entonces cuando hoy estamos parados en un 2015 que sinceramente es otro país y me parece que nosotros en el marco de esa transformación del país somos otras personas, tenemos otras ambiciones, otros sueños, incluso la gente le pide más a los gobiernos, más cosas, porque hay cosas que tal vez, por eso lo de Europa muchas veces recuerda lo que pasó en la Argentina, el drama del pueblo griego, el drama de tantos y tantos países europeos que hasta hace poco parecían la meca a la que ir y hoy están en una situación como la que nosotros estuvimos en 2001. Pero todo eso que, como bien dice la Presidenta, no fue magia, fue resultado de muchísimas decisiones, muchísimas decisiones. Y me parece que desde el terreno de la economía, yo digo, evidentemente para poder crecer de nuevo, para poder distribuir la riqueza, había que sacarse de encima a los acreedores externos, no podíamos estar, la Presidenta mencionaba, creo que fue el día de ayer, yo hice tantas cosas hoy que creo que fue ayer o hace 5 años que la Presidenta mencionaba que un número que yo quiero recalcar, porque a veces en la pelea con los fondos buitres o en las reestructuraciones de deuda, todos temas muy técnicos, se le pierde uno de vista, que Argentina dedicaba en 2003 el 12% de su producto bruto al pago de intereses y servicios de la deuda externa. Es decir que nosotros no éramos ni un país soberano, ni un país independiente, ni teníamos autodeterminación, sino que teníamos que trabajar para pagar la deuda externa. Todo nuestro trabajo, los de todos los sectores, un 10% de cada 10 pesos que producíamos, uno iba a pagar una deuda externa que no habíamos contraído nosotros en el sentido, no digo solo de este gobierno, porque fue una deuda externa como todas las deudas que aquejan a los países emergentes, a los países periféricos, a los países en vías de desarrollo, como quieran llamarlo, esas deudas cuando se contraen no van ni a construir obras, ni a abrir cines, ni a hacer películas. Esa deuda, el producto de esa deuda externa, lo que entra al país cuando entra, que es una sola vez y después ni siquiera entra más plata, sino que la deuda crece por la dinámica perversa del interés compuesto, donde cada vez se debe más y no se puede pagar y entonces hay que tomar nueva deuda para pagar la deuda anterior. Es decir que nunca más se ve un dólar, nunca más se ve un peso, nunca más se ve nada y todo termina yendo para afuera. Y el negocio son esos intereses, porque de ese 12%, y quiero recalcar esta cuestión, de ese 12% del producto, del presupuesto nacional, que debe ser un 20, 30% del producto, así que del presupuesto se llevaba casi todo, casi la mitad del presupuesto era para pagar la deuda externa. Ahora nosotros tenemos una relación entre la deuda, los intereses de deuda y el producto del 2%, menos del 2%. Para los que dicen que lo que hay que hacer es dialogar más, hablar más, nosotros estamos dispuestos a hacer esto, pero cuando del otro lado hay un acreedor, un acreedor muy poderoso, avalado a veces por el país de origen o por los países que forman parte de la decisión de los organismos multilaterales de crédito, cuando uno le dice, mirá flaco, no te voy a pagar más el 12% del producto, vamos a tener que discutir, te voy a terminar pagando mucho menos, te voy a pagar, eso sí, todo, pero lo voy a pagar. Y bueno, no creo que esa charla se pueda tener amenamente café de por medio. Del otro lado hay intereses muy poderosos y le estás tocando, como decía el general Perón, la vísera más sensible que tiene y cuando uno habla con un banco, con un organismo de crédito, no es la vísera más sensible, es la única que tienen. Y de esas discusiones hay que estar ahí, hay que darlas. Entonces se han dado batallas muy importantes que nos permitieron llegar hoy a este cine, porque si no era imposible estar hoy acá y eso fue todo lo que significó la discusión con los acreedores, después con los holdouts que vendría a ser la fuerza de choque de los acreedores externos, cuando se le acabaron los recursos para volver a endeudarte, te mandan a los buitres para extorsionar, para hacer propaganda, son una verdadera fuerza de tareas, pero es todo parte de la misma historia. Pero esa historia no es que es la estratosfera, los principios, es una cosa metafísica, es concretamente que el presupuesto nacional tenga espacio para hacer política económica y tenga espacio para algo que es mucho más esencial, porque si uno vota un presidente cada 4 años, después vota, o cada 6 como era antes, después vota para la renovación de los legisladores cada 2 años, va votando, votando, pero las decisiones no las toman los que uno votó, sino que se toman en Washington, se toman en otro lado, no tiene nada que ver. Entonces no es que te ponen un torniquete sobre tu economía, sobre tu dignidad, sobre tu moral, sobre tu soberanía como pueblo. Al mismo tiempo te vacían de contenido a la democracia, un gobierno democrático que lo que hace es ir a hacerle caso en nada menos que la política económica, que tiene obviamente incidencia en todas las áreas, pero en la política económica le va a hacer caso a los acreedores externos. Entonces, ¿para qué votamos también? Se pregunta uno. Son gobiernos formales, es una democracia formal. Pero para ejercer plenamente esa democracia necesitábamos hacer todo lo que se hizo con la deuda externa, pero eso no se podría haber hecho, y se nota ahora, se nota cuando las papas queman, no se podría haber hecho. Si al mismo tiempo no se ponía en marcha un viejo proyecto, que si uno lo discute y lo charla y lo medita, y hoy estamos en el barrio de Floresta, pero en todos los barrios, en todas las casas, si uno lo piensa un rato, a nosotros nos habían privado de algo más, nos habían privado de lo que solemos llamar la patria grande. Es decir, que nos habían hecho pelear entre todos, parecía una política deliberada para que cuando uno le preguntaban con quién hay pica, con los brasileños, con los brazucas, con los chilotes, con los paraguas, pero eso que había entrado como una política cultural que tenía un sustrato económico y un sustrato geopolítico mucho más profundo, el tema era que habían dinamitado el proyecto de la unidad latinoamericana. Y eso era, obviamente, un viejo proyecto, un viejo anhelo, obviamente una meta política, pero había que llevarlo a la práctica. Y eso también requirió, y estamos casi a un mes de que se cumplan los 10 años de la cumbre esta en Mar del Plata, donde también, porque uno va olvidando, tal vez hay gente que no medita en esto y me parece que es un papel nuestro hacerles acordar, pero no hacerles acordar, decirles, bueno, eso, lo otro, cómo estabas vos y cómo estás hoy, y que se den cuenta, aún los que les va bien, hay toda una lógica acá, que si te va mal es culpa del gobierno, si te va bien es porque vos te esforzaste mucho, yo quiero decirle, y todos los trabajadores que estaban dentro del 25% de desempleo, no es que no se esforzaran, lo que pasa es que había determinadas políticas económicas que hacían que el esfuerzo fuera a chocarse una y otra vez contra una pared, la que derriba esas paredes y abre sobre eso avenidas, caminos y posibilidades para prosperar, posibilidades para que el esfuerzo fructifique. La verdad es que la política nacional, la política económica, la política, la gran política argentina que ha llevado, por eso, a dar muchas de esas batallas, que en el momento, el pago al Fondo Monetario Internacional, el sacarse de la espalda como el moscardón ese que te zumba en el oído, unas misiones del Fondo Monetario Internacional que todo el tiempo vienen a evaluarte, por eso recién me preguntaban sobre el Fondo Monetario Internacional, nosotros nos sacamos de encima al Fondo Monetario. Al Fondo Monetario Internacional. Pero cuando uno va sumando esas batallas ganadas, cuando uno va sumando la cuestión latinoamericana, la cuestión de la deuda externa, la cuestión con los organismos multilaterales de crédito, cuando uno suma también que esa recuperación de la política económica nos llevó de nuevo a hacer obras grandes, obras de infraestructura a lo largo y a lo ancho del país, que esa misma política económica nos llevó a cosas que a veces se desconectan unas de otras, pero cuando uno empieza a ver toda la película entera, con todas sus partes, con todas sus porciones, empieza a comprender el argumento. A veces el final te deja fascinado y te olvidás de qué es lo que pasó. Entonces, venimos de ahí, pero se hizo todo esto. Y otras cuestiones que a veces se desencajan de la cuestión económica general y se toman como política social. Como el hecho de haber incluido, porque yo ahí veía algunos vecinos que me daba la impresión a mí que eran jubilados. Y bueno, cuando llegó este gobierno en el año 2003, yo quiero recordarlo porque a veces se olvida, y la lucha mediática del diario Clarín, del diario La Nación, de TN, decir, bueno, pero la jubilación mínima... Yo lo que quiero decir es que cuando llegamos al gobierno, en 2003, solamente de la gente en edad de jubilarse, había 66% jubilados. Además de que habían sido víctimas de una jubilación de 150 pesos, además de que habían sido víctimas del sistema de las AFJP, además de que nos habían afanado hasta la plata de los jubilados, porque ahora nos dicen qué hacen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, caraduras que son los que defendieron a las AFJP y que vivieron de la publicidad, o sea, fueron socios. En el caso de Clarín, que le vendió las acciones a las AFJP a 6 veces su valor para hacer un negocio privado. O sea que lo que tenemos nosotros es que era 66% de los que estaban en edad de jubilarse, estaban jubilados. Y los demás, ¿qué pasaba? Cero cobraban, cero pesos. Y parecía que nunca más iban a poder cobrar nada porque no habían hecho los aportes. Y medidas que aparecen por ahí sueltas, pero cuando uno arma, rearma todo el libreto de esto, todo el libreto de esto, encuentra que hoy tenemos 97% prácticamente... de cobertura jubilatoria. Son 3 millones de adultos mayores, de viejos, de Argentina, que no habían podido hacer sus aportes. Y también los liberales son unos maestros en hacer esto, en culpabilizar al desocupado de estar desocupado. Culpabilizar al que no tiene la jubilación de no estar cobrándola. Todo es culpa del individuo. ¿Por qué están tratando de mostrar que la política no sirve para nada? Porque están ocultando para todo lo que sirvió su política, que fue para generar esos procesos, esos fenómenos. Entonces yo creo que esos 3 millones de nuevos jubilados, porque todos dicen, bueno, la mínima. Yo quiero decir que la mínima, de los que cobran la mínima, 90%, un poco más, son nuevos jubilados de estos 3 millones. O sea, no es que la mínima, la mínima le quedó a aquellos que no habían hecho los aportes. Entonces esa mínima, la verdad que hay que compararla con cero. Porque el crecimiento fue de cero a la mínima. Que por supuesto que queremos que sea más alta, por supuesto que ahora... Pero esos 3 millones de jubilados, ¿qué tiene que ver con esto que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que eso no es una política social del gobierno, ni una cuestión caritativa, ni es una cuestión simplemente de valores. Por supuesto que lo incluye a todo esto. Pero esa política de valores, esa política de inclusión social, tiene un significado económico también. Porque muchas veces yo pregunto, esos 3 millones de nuevos jubilados, ¿qué piensan que hacen con la plata? Los que están en contra, porque están en contra también de jubilar más gente. Están en contra, han estado en contra. Pero ¿qué piensan que hacen los jubilados cuando cobran con la plata? Van y la llevan a la rueda del consumo. Van y la vuelcan al mercado interno. Por eso ahora nosotros no tenemos el desempleo que están teniendo otros países, o no tenemos la caída en el crecimiento que están teniendo otros países. Porque toda esa política de inclusión social vino a alimentar algo que también habían destruido, que era el mercado interno argentino, la demanda argentina de los argentinos, de todos los argentinos. Te habían privado también de los derechos económicos. Pero también esa política de generar inclusión social fue una política económica que generó más demanda. Y al generar más demanda, generó también efectos multiplicadores. Ese efecto multiplicador es que cuando uno va y gasta, entonces le está lo que para uno es un pago, para el otro es un cobro. Entonces aparece un empresario que puede producir más. Un empresario que puede vender una entrada de cine, o una entrada al teatro. Y a su vez, eso genera un nuevo empleo. Y ese nuevo empleo genera a su vez un nuevo salario. Y ese nuevo salario, a su vez, se vuelca también en la economía. Es decir que ese círculo virtuoso de inclusión social que genera también crecimiento y que se retroalimenta, ha incluido también lo del AUH. Por eso cuando la Presidenta dice, nuestra inclusión social no es para una clase, para un grupo, solo para los más vulnerables. Porque esos recursos vuelcan de los más vulnerables exactamente al revés que lo que nos enseñaban los liberales. que en realidad primero se crecía y eso llenaba la copa y después derramaba. Nosotros hemos demostrado que la única forma de crecer era contra la ley de la gravedad, era derramando también de abajo para arriba, derramando desde el poder de compra de los vulnerables. Porque además qué riqueza es esa y qué valor tiene esa riqueza que deja fuera a millones y millones de argentinos, no tiene valor. Y cuando hablan de la sostenibilidad de las políticas económicas, qué economía más sostenible puede haber que aquella que se funda en un mercado interno vigoroso, que crece, que genera recursos, que genera cada vez, y otro punto más, volver a las paritarias libres y abiertas. Había 200 paritarias en 2003 y ahora hemos cerrado casi con 2.000 paritarias de discusiones libres de salario. Por eso me parece que hay que ser un poco atrevido para hablar de la herencia de este gobierno, como miren lo que dejan. Porque sí, es verdad, dejamos 3 millones de nuevos jubilados, 3 millones y medio que cobran la Asignación Universal por Hijo, dejamos una economía que se duplicó, 200.000 nuevas empresas, había 400.000 y ahora hay 600.000 empresas en la Argentina, también nuevas empresas hemos creado. Y quiero decir, porque esto es fundamental, y yo creo que acá voy a ser muy sincero porque yo por mi deformación profesional, tal vez miro esos otros números y miro la industria, el crecimiento del comercio y de las exportaciones y del campo, y estoy en esos números, pero hay algo que también ocurrió en la Argentina y eso yo creo que hay que agradecerlo mucho, porque uno podría tener un plan de crecimiento, de industrialización, de inclusión, de desarrollo y olvidarse de otras cosas. Olvidarse, por ejemplo, de la cultura, olvidarse del arte, olvidarse de las universidades, olvidarse de la ciencia, de la tecnología, olvidarse de la salud, olvidarse de todas esas cosas que no son probablemente los núcleos centrales de un programa económico de reactivación y después de crecimiento y después de expansión y después de aparición de nuevas ramas y después de penetración de mercado, todo eso viene por un lado, pero el hecho de que eso se haya hecho al mismo tiempo, en el que pasamos de 48 producciones nacionales a 168, en el mismo tiempo que repatriamos 1.300 científicos, que regenerarquizamos la carrera de investigador, todo eso parecería que era optativo, que se podía hacer o no se podía hacer, pero me parece que también fue uno de los núcleos fundantes y centrales de estos 12 años de la historia argentina. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, yo creo que donde hizo más daño, más allá de que evidentemente ya le he atribuido los desempleados, los que no cobraban la jubilación, los excluidos, le he atribuido los desaparecidos, es decir, que más males no podría haber causado. Pero yo creo que el más duradero y el más desafiante para nosotros es que también con el neoliberalismo vino un programa cultural, un programa ideológico, un sentido común, trabajó en cambiarnos el sentido común, en generar otra forma de ver el mundo, más individualista, más como país, más obtusa. Yo creo que siempre me ha llamado la atención como muchas veces a los argentinos, donde el neoliberalismo debe haber sido uno de los países donde más hondo caló, donde más fuerte caló. Y me llama siempre la atención, Lucrecia, cuando uno ve afuera, a veces los argentinos tienen un deporte, que es hablar más de la Argentina. Y a mí me ha pasado con los... No todos, obviamente, no quiero generalizar, hay prensa y siempre me sacan de contexto. No estoy diciendo que seamos un pueblo dañino, malo, estoy diciendo que esto es normal, que un argentino hable mal. Incluso en el pueblo norteamericano, que está muy dividido entre demócratas, republicanos, el Tea Party, uno lo ve, pero es muy raro ver a un norteamericano afuera de su país hablando mal de su país, y hablando mal de las autoridades de su país. Aunque piense barbaridades, es muy raro. En Argentina parece que esto estaría bien, está bueno ir a quejarse afuera. Y esto también yo creo que es producto del neoliberalismo. Porque es que no querés a tu país, más allá de quién lo gobierna, cómo lo gobierna. Pensás que lo que pasa en tu país se reduce, se sintetiza en algún político. Y no es así, el país somos todos, el país es de la General Paz para adentro y de la General Paz para afuera. El país es también un proyecto cultural, es un proyecto científico, es recuperar tantas cosas. También se ha hecho muchísimo en la industria documental, se ha trabajado mucho en recuperar y discutir de nuevo la historia argentina, que era la de Manuel, y eso también se lo debemos al neoliberalismo. O sea que me parece que este proyecto, que fue un proyecto de crecimiento, inclusión, desarrollo, industrialización, la verdad es que no hubiera sido algo tan fuerte, tan distinto, que le diera una impronta tan importante. Y sobre todo, que nos llenara a todos, como estamos acá en el barrio de Floresta, y como vemos esto que parece una pelea de los vecinos exclusivamente, que fue una pelea, a mí me la contaban, yo la verdad no la conocía, pero no la podía creer, porque han conseguido eso. Pero también hay un empresario que puede venir a invertir para recuperar, rescatar, ponerlo así, tan lindo como lo vemos, con la fachada tal como estaba original, porque confía en que va a poder vender las entradas, que va a tener algo que le va a permitir recuperar su inversión y seguir invirtiendo. Es decir que, como bien dice la Presidenta, también todo tiene que ver con todo, pero sobre todo, y me parece que eso es lo central que estamos haciendo hoy, volviendo a abrir un cine de barrio, volviendo a ponerle a su sala de proyección, volviendo a traer cine argentino a la sala de todo el país. Lo que estamos haciendo hoy es algo todavía más importante, esas cosas cuya significación a uno le cae la ficha bastante después, que es que estamos poniendo un granito más a un proyecto político, a un proyecto de país, que hace un cambio, pero diametral, en lo que pasó en la Argentina durante décadas y décadas, donde se enseñorearon aquí los bancos extranjeros, los capitales extranjeros, los organismos multilaterales de crédito, es decir, fuimos tierra de nadie. Y estamos recuperando nuestra tierra, nuestro país, nuestro futuro, y también, fundamentalmente, centralmente, nuestra cultura, nuestro arte, nuestro cine, nuestros barrios. Estamos recuperando mucho más que todos esos números. Creo que lo importante, hoy en 2015, y ahora hablo como candidato, es seguir recuperando la Argentina. Seguir recuperando la Argentina para los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias.